Aquí está un acercamiento Kuchari, una picua Oh tú, Dios del fuego Recibe propicio nuestras precesiones Lleguen hasta ti las espirales de humo, de la leña sagrada El valor a nuestros guerreros que hoy empuñan las armas Y para aumentar los dominios de nuestro Padre del Sol Tú, que eres la mañana de oro Ciega a tus enemigos, envuélvelos en el humo Que se levanta de estas mil hogueras Y hazlos caer a todos en manos de tu ejército Como leña del escudo purépecha Se ha tomado la frase que nació en la lucha organizada Por la defensa de las tierras comunales en Santa Fe de la Laguna Kuchari, una picua, nuestra fuerza Palabras que cierran toda la herencia cultural Un pueblo no vencido Que hoy repitan el resto de los pueblos purépechas Que luchan por su liberación Entonces, ya vemos aquí qué significa Kuchari, una picua Nuestra fuerza Por esto, este puño Por esto Este Símbolo ¿No? Pisado en esta En esta bandera Tenemos estos registros, ¿no? De Mapas En el periodo colonial Y pues también podemos ubicar Estos Sitios Desde la vista satelital Apreciar En este caso Una localidad Denominada Arúmbaro Está la presa del Infernillo Ahorita vamos a hacer también un recorrido Hacia A esta zona Que Se acaba de Construir una presa Una de las más Grandes Que En pos De El avance De la tecnología Terminó Sumergiendo en el agua Culturas Olvidadas Mal país Prieto En pillas Vamos a ver Algunas Imágenes Que Aluden a este Territorio Huacusecha Arúmbaro Con estas regiones Lacustres Con esto Estos espacios Que Actualmente Estas Unidades Huacusechas Están Recobrando Y dándole un sentido Ecológico También Hay ejidos Hay Comunidades Que Se encuentran Así Como esta Completo Abandono Pero se han Hecho Importantes Descubrimientos Se ven Montañas Por lo regular Son Yácatas En estas zonas De la meseta Huacusecha Puera Pecha Si aquí vemos Este es también Un emplazamiento Entre los arqueólogos Que están en la parte Superior Este ya fue Limpiado Destruido También en la época Colonial Olvidada Con el paso Del tiempo Esto es Michoacán En siglo XXI Es tierra De nadie Bueno Es tierra De Corrupción De violencia Por narcotráfico Por contrabando Por falta De Cumplimiento De las autoridades Y por eso La situación En Michoacán Es Muy Muy complicada Los territorios Estos bosques Estas ciénagas Esa tierra Féltir Ha sido Invadida Por Grupos Con intereses Muy Muy fuertes Tanto En la En la tala En arrasar Los bosques Y los recursos Madereros Y las piedras Preciosas Que también Para ser Cultivos De De drogas Lo que Ha Hecho Que este Territorio Tristemente Se ve Envuelto En estas Masacres Ya vimos Por qué Cuál fue El origen De esta De esta Bandera De este Escudo Por Epechona Matanza Que se dio El 17 De noviembre De 1979 Ahora En este Siglo 21 Tras Todo Este Proceso De Guerra De Falta De Tranquilidad De Falta De Compromiso De Falta De Respeto De Conciencia A Purépecha Siguen Dando La cara Siguen Luchando Motivo De Admiración De Respeto Y También De Orgullo Pero También Es triste La defensa Que está Haciendo Uno de estos Pueblos De estas Comunidades Que Ha sido Azotada Por 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 esta Violencia Pero Que Ha dado Un Ejemplo De Batalla De Resistencia De Organización De Lucha Es Este Hermoso Lugar Que Tiene Un Corazón Grande Que Tiene Esa Fuerza Y Que A Ves Hayan Escuchado Hayan Conocido Este Es Cherán Aquí En Este Este Pueblo En Esta Comunidad Se dieron Abusos Muertes Desapariciones El Pueblo Se Organizó Sacó A las Autoridades Y Eso Abra Un Municipio Autónomo En Cherán Hay Policía Comunitaria La Administración De Los Recursos De La Toma De Y Uso De Servicios Se Está Llevando a Cabo Por Los Mismos Pobladores A Partir De Esta Incompetencia Tanto De Autoridades Y Este Abuso También De Gente Mala De Delincuentes Que A base De Secuestro A base De Asesinatos De Levantones De Fin En una Situación Muy Complicada La Organización Y Este Retorno A la Unidad A la Identidad Ha propiciado Que Cherán Cherán Sea Un Ejemplo Por Esta Justicia Por Exigir Esta Dignidad Este Respeto Tristemente También Se Está En un Proceso De Participación De Unidad En En el Cual Ha habido Mucha Mucha Actividad Manifestaciones En las Calles Haciendo Acuerdos Haciendo Consenso Con acciones Que Han Terminado Por Bajar Estos Estos Abusos Estas Circunstancias Tan Delicadas Aún Sigue La Resistencia Pero Esto Lo Tenía Que Hacer El Gobierno Pero Este Gobierno También Nos Tenía Que Educar También Nos Tenía Que Preservar Esta Identidad Para Encontrar Nuestro Rostro Nuestro Corazón Y Que Es Lo Que Lo Que Ha Sucedido Que Se Ha Olvidado Que Se Ha Dejado De lado Se Ha dejado Marginado A Estos Pueblos Y También A todas Comunidades Indígenas Que Hay En México A pesar De De La Historia Entonces Si Es Algo Destacado Que Este Pueblo Que Cherán Haya Dado Este Este Paso Hacia Exigir La La paz La tranquilidad Y Unirse Para Evitar Más Más Muertes Y Más Desintegración Llegando Por Circunstancias Muy Complicadas No También A Tener Que Hacer Presencia Con Las Autoridades Que Se Han Se Han Hecho De La Vista Gorda O Han Tenido Pues Otras Otras Prioridades Hasta Llegar A Estas Instancias No Ocupando Congreso Para Buscar La Atención La Respuesta De Estos Gobernantes Que Tenían Que Hacerlo No Se Tenía Que Llegar Aquí Pero Se Está Teniendo La Voluntad Para Hacer Valer Este Estos Derechos Y También Respeto A la Dignidad Así Que Que Va Pasado En 1979 Cuantos Muertos Hubo Esto No Se Conoció Mucho Es También Algo Complicado Ahorita Si Suena Más Todo Este Brote Es Llamativo Para Los Medios No Todas Las Sierras De 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 Caminos Estos Incendios Estos Decapitaciones Demás Esta Familia Michoacán Eso si tiene Mucho En la Prensa No Pero Donde Está Ese Interés Esa Magia Michoacán No 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 Es Nada Más Este Conflicto No Se Ha tenido Que Llegar Como El Caso De Cherana Situaciones Pues Muy Complicadas Pero Michoacán Es más Grande Que Todos Estos Problemas Tiene Al Largo De Toda Su Historia Pueblo Huacusechap Ha Sabido Resistir Y Lo ha Hecho Con Amor A Las Raíces Con Esta Mezcla Esta Fusión Con Esta Este Colorido Con Esta Alegría A pesar De Las Circunstancias Los Huacusechap Sean Adaptados Y Ahora Tierras Sagradas Y Los Huacusechap También Tariakuri Hizo un Ejemplo Ser Un Representante De Esta Serpiente Emplumada De Esta Serpiente Hermosa De Este Conocimiento Que Se Levantó Hacia La Libertad Y Esta Paracho También Sitio Especial Que Recrea El Espíritu Con Esas Hermosas Guitarras Con Esa Magia Con Ese Encanto Así Que Ahorita Este es el Contexto De Los Purépechas Lo Tomamos Como Una Referencia Hay Muchos Contrastes Hay Mucha Hay Mucho Por Hacer Pero Se Construye Día A día Los Huacusechas Son Gente De Voluntad De Corazón Gente Sincera Que Que Protege Que Es Guardián Guardiana De De Su Entorno De Sus Bosques De Su Agua Y De Esa Dignidad Y De Esa Alegría Por Vivir También Recordando Como Tangashuan Al hacer Tangashuan Segundo Katzoltin Tuvo que Enfrentarse Al Poder De Los Españoles Que Le Hicieron Una Muy Mala Jugada Al Eliminarlo Un Cajo Argumento De Que Había Hecho Una Matanza Con Españoles No Se Compara Con Todo El N T Gracias.